La Pihuana Pachanga te llama linda cubana Pachanga te llama linda cubana Pachanga te llama Si muere la carretera china no me pongan flores No me pongan flores No me pongan flores No me pongan flores ¡Turum, baradá! ¿Cómo está Miguel? ¡Turum, baradá! ¿Cómo está Miguel? ¡Turum, baradá! ¿Cómo está Miguel? Cabo de la guardia siento un tiro ¡Ay! ¡Que me han herido! Cabo de la guardia siento un tiro ¡Ay! ¡Que me han herido! Cabo de la guardia siento un tiro ¡Ay! ¡Que me han herido! Acelera Pedro, acelera Acelera y pon la primera Acelera y Pedro acelera Acelera y pon la primera A la voz del fuego se va con Badunga A la voz del fuego se va con Badunga Acelera y Pedro acelera Acelera y Pedro acelera